y vamos aprendiendo el uno del otro yo antes pensaba que solamente hay que aprender de los más capos pero me he dado cuenta que nadie te puede motivar sino que uno mismo ya en este proyecto empresarial tiene que ver una automotivación y en lo cual yo aprendo de algunos líderes míos también que están avanzando en el negocio y por eso quiero presentarles esta diapositiva que se llama liderazgo personal porque más allá de hacer números y ser capísimo en este negocio es simplemente tener claro hacia dónde estás avanzando ya tienes que tener bien claro hacia dónde estás yendo o sea qué pines quieres porque a veces nos enfocamos más hacia hacia abajo digamos qué líder va a crecer qué sé yo pero no es tanto así sino es cuánto cuando hacia dónde quieres llegar ya yo en mi mente o en mi mente siempre estaba esto de que yo quiero lograr libertad financiera y quería saber en qué zango realmente se logra eso en qué zango te sobra el dinero ya es por eso que yo me quedé en dx n porque yo quería lograr todo eso entonces actualmente para que ustedes ustedes más menos sepan este mes hemos pasado los 40 y los 55 mil socios abajo yo no he hecho ese trabajo nosotros solamente nos hemos enfocado en unas cuantas líneas y que se duplique eso y donde se duplican hay que ir a dormir hay que ir a apoyarles a veces a veces hay que ir a dormir en esos equipos a veces hay noches que hay que quedarse hay que ir a dar seminarios en las casitas qué sé yo haciendo esa duplicación hemos llegado a donde hemos llegado hoy en día hay muchos diamantes creciendo no solamente a llegar a diamantes sino van a llegar a embajador corona estamos imagínate tener bajo tu zango o bajo tu código sólo un embajador corona ahora qué tal dos qué tal tres embajadores o qué tal más no ve muy bien entonces pero cómo se logra todo eso había sido sencillo liderazgo personal ya eso eso tienes que saber tú bien en tu cerebro ya entonces desarrolla el liderazgo que llevas dentro muy bien entonces de dónde surge eso aquí está auto auto educación ya auto educación no esperes que nadie te lo haga el trabajo no esperes a que otra persona venga y te lo haga el trabajo tú tienes que hacer desde un principio miren esto ha pasado conmigo y desde ahí ha iniciado digamos mi casera de mí a un principio yo agazaba líderes y quería que me lo hable el Joel agazaba o encontraba un prospecto y quería que me lo hable el Joel agazaba un prospecto y quería que me lo hable tal persona ya o sea estaba estaba dejando mis líderes o sea a mis prospectos en manos de otras personas hasta que he entendido de que me estaban asesinando a esa gente ya y yo ahí me he puesto a pensar yo qué estoy haciendo hacia dónde quiero dirigir esos prospectos hacia diamante entonces me he tenido que preparar yo con libros audios libros incluso hemos utilizado mira ustedes son líderes son diamantes incluso yo he utilizado audios que no son de DXN pero sí son de líderes de network marketing yo he utilizado eso para entender hacer empresa ya porque hacer empresa no te va a enseñar digamos nadie tienes que aprender tú estamos entonces es de esa manera que yo he comenzado a entender para poder dirigir a las personas hacia dónde yo quiero que vayan estamos muy bien entonces ahí está el auto educación educarse a uno mismo crecer como crecer como persona eso tiene que duplicar con otras personas por ejemplo les voy a dar ejemplo ustedes tienen las mamás por ejemplo tienen hijos ya son diamantes pero a sus hijos le están drogando para que hagan esto ya cuando tú vas tú ves a tus hijos que van a la universidad tú les ruegas que vayan a la universidad o les obligas les obligas ya pero qué tal si tú le obligas para hacer este proyecto mejor o no si no te das diamantes no vas a llegar a la casa o algo así entonces líderes ya los líderes no crean seguidores y esto me gusta a mí ya entonces tenemos bajo mi equipo y yo también veo el ejemplo de don Ciprián tiene tenemos en diferentes lugares diferentes líderes ya y parte de eso es por ejemplo doña Tania que está aquí ya yo me he duplicado a Carlos y Carlos se ha duplicado en doña Tania pero doña Tania nunca más viene a molestar a Sacaba ella está creciendo aquí es más sus socios no me conocen ya a mí ¿no ven? algunos ya no ni me deben conocer entonces tienes que comenzar a pensar de esa manera tener es como yo siempre pongo este ejemplo el anterior día estaba en Camiri ya y les digo les aseguro que el dueño de Coca-Cola no conoce Camiri ni está interesado en ir a Camiri pero te aseguro que el dueño de Coca-Cola gana mucho dinero de los camireños porque ellos traen Coca-Cola ya entonces ¿cuál es la idea de digamos de esta empresa? es que su producto se venda en cualquier sincón y tú tienes que tener la misma visión cuando yo entendí de la duplicación del network marketing yo entendí y dije de Sacaba no me voy a mover pero voy a tener miles y miles y tal vez millones de socios en todo el mundo disperso ellos no me van a conocer a mí y no es necesario que yo los conozca a ellos pero de todas esas cosas yo voy a seguir ganando dinero hasta mi muerte entonces esa idea me ha venido a mi cerebro de expandirme porque a veces queremos crecer solamente un grupito envejecer en un grupito aplaudiendo ahí y no creo que esa fe sea algo saludable para tu negocio está bien un tiempo es como tus hijos un tiempo estás con tus hijos se vuelven mayores y te mandan al tacho y se van hacen sus negocios y este proyecto también es lo mismo había un tiempo que Rodolfo venía Sacaba nos veía y nos abrazaba y todo hoy en día hace no sé año creo un año más que no le veo a Rodolfo ya entonces esto me gusta los líderes no crean seguidores sino más líderes autónomos que piensen qué más puedo hacer en mi zona y les voy a dar un ejemplo no sé cuántos habrán ido a Tarija pero me encanta cómo están creciendo están creciendo con otro formato en Tarija están aplaudiendo gritan saltan y crecen y está bien ya entonces si tú tienes equipo tienes que comenzar a ver cómo si se vende más capuchino a ver vayan a Chapare Chapare más se vende capuchino es otro formato ya anda dile digamos a esos que venden capuchinos anda capa estate no te van a dar bola ya son otras personas son los jóvenes los que se están educando y así pero después a los señores les vale hacen plata con capuchino y punto y son montones y montones que mueven volumen en Chapare pero anda a Yayagua eso no hacen ya en Yayagua es distinto todo es educación todo es tragar café y seminario tragar café y seminario anda dile anda a vender capuchino no te van a hacer caso ya entonces eso es lo que lo que yo he entendido para para más que más trabaja en ti mismo siempre se van a dar cuenta que debes trabajar en ti ustedes son líderes yo no a ustedes yo no a ustedes no he venido a motivarles personalmente a ustedes sino que ustedes lo que lo que van a aprender tienen que duplicar y motivar a su equipo a sus líneas que van a crecer ya entonces trabaja en ti mismo ya tal vez ya no tanto en ustedes ahora tienen que tienen que traspasar esta información a quienes a esta motivación a sus socios a sus líderes a sus estrellas a sus subis trabaja en ti mismo cuídate miren ustedes son líderes y bueno no creo que no tengo mucho nada que hablar de esto porque desde cuando yo he conocido de XN nunca salió de este traje soy como una tortuga con este caparazón haga frío temblando haga calor sudando adentro igual sigo caminando con esto ya porque ¿por qué? porque los genios por ejemplo han salido de mí porque habían dicho cuando uno se hace diamante nunca sale del traje entonces nada más por eso me veían a mí con traje, con traje y por eso que yo nunca he salido del traje ya tienes que cuidar tu tu personal desde tu desde su corte tus zapatos ya porque miren nosotros yo he tenido líderes fuertes que han venido a eran prospectos y directamente cuando decían el señor tantos gana tantos él estaba interesado en de XN te da la mano se sienta y te mira desde los pies y si estás con un zapato de espute dice este no gana plata mentira es y ya lo has matado o es tu cabello digamos no está bien peinado que se yo no está bien cortado o tu traje está bien sucio bien usado digamos o tu camisa está chacha por aquí nosotros como líderes con nuestra imagen mismo matamos a nuestros a los prospectos de nuestros socios a su tío abogado te están haciendo llegar con apenas te presento a tal este gana es diamante gana tanto él viene y te mira así está tu media ahí no sé de fútbol ya fuiste por eso aquí dice cuídate ya yo me acuerdo que cuando creo que no si era nuevito diamante mis zapatos de mi eran bien viejo porque mi bono era siete mil mi esposa se la se la se lo cuya a gastar una cafetería con cinco mil mis puntos dos mil yo no tenía ni para comprar zapato y cada prospecto que venía se sentaba yo tenía que poner mi zapato así ya entonces es harto que tenemos que aprender en esta parte ya no solamente es hablar sino ponerlo en detalles que más priorizarte a ti mismo y sé paciente ya sé paciente les voy a enseñar una cosa que tienen que enseñar a sus líderes a veces uno es agente estrella y va a venir a ti oye te vas y yo gano 500 bolivians es mi bono que no me gusta puta yo quiero ganar de una vez harto y tienes que enseñarle esto un agente estrella normalmente tiene que volver 500 puntos eso es lo normal y si su bono de eso es no sé 600 500 bolivians no sé está en lo cosecto así siempre es no puedes exigirle más a ese árbol sus frutos un suby tiene que saber mover mil puntos y si de esos mil puntos su bono es no sé mil mil 500 bolivianos depende a la profundidad también y te di por ahí está quejando ay no me alcanza para mí para mis 100 puntos así siempre es estás en casera que más un diamante tiene que volver cuánto dos mil puntos o mil puntos con cuatro estrellas pero tu bono no va a ser tan bien un diamante tiene que volver dos mil puntos no puede un diamante quejarse y decir oye mi bono es apenas mil dólares te quiero ganar como ese doble diamante quiero que pase los 20 mil mi cheque así no eres diamante no está bien, está bien gracias eres diamante y como diamante 5 mil 7 mil bolivianos es normal hasta 10 mil bolivianos exagerado que se gana como diamante muy bien entonces tienes que ser paciente y enseñar eso a tu equipo ¿estamos? muy bien ¿qué más? crecimiento personal nos ayudará a mejorar nuestra vida ¿ya? cuando yo veo mis fotos cuando yo he iniciado de XN incluso cuando era diamante era bien feo no quiero ver esas fotos no quiero poner nunca pongo en la diapositiva que bien feo cada traba esta ¿ya? pero gracias a gracias a esto yo antes caminaba agachado de verdad porque antes mi autoestima era bien bajo ¿ya? mi autoestima era exageradamente bajo gracias a todos estos audios, libros, seminarios y algo que me ha impactado es que ustedes siempre tienen que duplicar o enseñar y decirle al nuevo socio tú puedes lograr cosas grandes y les voy a enseñar una clave de mi que siempre hago que dar prospectos en mi negocio y le digo ¿te gustaría que tu apellido quede en la nada? ¿o te gustaría que tu apellido trascienda a nivel internacional? si quieres que tu apellido trascienda, hazte diamante si no, va a estar que jodido es suficiente cuando tú le dices eso a una persona que su apellido se quede humillado cuando la primera vez que yo estaba en un seminario a mi me dijeron tú como sacabeño, no me lo han dicho directo, pero me han dicho tú como sacabeño de provincia puedes ser reconocido a nivel internacional entonces a partir de ahí que entra una creencia en mi pero alguien me lo ha tenido que decir pero si tú no dices eso a tus socios aunque le digas que te vas a hacer millonario, que vas a viajar por el mundo pues nunca más le vas a volver a ver es algo bien importante que tú cuando vayas a una reunión casera a las reuniones caseras que tus socios te están confiando a ti esas reunión que tú los eches a perder tienes que saber nombrar palabras claves para poder llegar a esas personas y una de las cosas es su apellido te gustaría que tu apellido sea de talla internacional o no y depende de ti con este proyecto es depende de ti, ya entonces ahí está con eso vamos a lograr siempre con necesito esas cositas, ya que más autoestima y más cositas, no cómo vamos a enseñar a nuestros líderes cómo vamos a enseñar a nuestros líderes esto ahí está clave leyendo libros ya por ejemplo en mi caso ha sido suficiente el negocio del siglo 21 la escuela de negocios y despierta del género financiero ha sido tres libros suficientes para llegar a diamante y más porque el resto ha sido de apoyo nomás ya ya, entonces pero ¿qué he hecho yo? ¿qué he hecho yo? por ejemplo ustedes conocen ha estado aquí el señor Carlos Domero, ¿cierto? sí, la señora Fabiola es su esposa ya, por mi culpa están aquí los dos a ellos yo les he dado esto, leé ya, entonces tú tienes que saber cómo llegar a los socios cuando no estaban en DXN yo he hecho eso con ellos ya, entonces ahí está el formato leyendo libros, escuchando audios audiolibros viendo videos educativos sistemas de formación y no solamente tú tienes que comenzar a pasar a los nuevos ya, bajo mi código yo tengo mucha gente que he hecho soltar la universidad nos he hecho dejar ya, uno de ellos es el señor Juan Carlos Salmanza por ejemplo de DXN él estaba en la universidad le hemos hecho soltar así de la noche a la mañana ya, le he dicho ay te vas a quedar pobre entonces gracias a que, gracias a tres cositas hemos, he tenido que duplicar con ellos ya, vamos y todo lo aprendido pon en práctica, en este negocio es es bien sencillo, es nada más ir duplicando duplicando, duplicando las cosas sencillas nunca, no existe algo complicado ya, lo más complicado creo que es una inversión en una cafetería no es, anticrético pone temblando sobre el tango anticrético compran sillas, creo que es lo más complicado después de esto, no ya, a veces queremos encontrarle lo complicado de este negocio, pero es sencillo ya, cambia tus hábitos al decir cambia tus hábitos por ejemplo, miren cuando yo he entrado de DXN jamás he visto a un diamante comer en la calle no porque se haya jalado el cuello yo tampoco no lo hago y no lo hagan ustedes también ¿saben por qué? por su equipo porque su equipo lo está viendo ya, tal vez sí está bien, pero cuando te ve haciendo eso de tu equipo te va a ver no debe ganar, me va a tomar el pelo ya lo has matado sin abrir tu boca ya, por ejemplo a mí me han enseñado desde que he entrado de DXN el señor Cristian a mí me han enseñado y por eso grave yo anhelaba ser diamante jamás le he visto caminar ni en micro ni en trufia al señor Cristian siempre era taxi y pagaba por demás en mi lado yo decía grave, quería ser diamante de verdad ya, él compraba anticuchis 10 volvians pagaba o como se llama esto moconchinchis, compraba 10 volvians pagaba esto a mí me sobra así cuando yo veía eso decía miércoles, nunca en mi vida he visto yo a una persona así ya, siempre le había o subir al taxi o bajar del taxi no tenía auto pero le seguía eso mira, hoy en día este señor ¿cómo ha duplicado sus ingresos? ya, no se ha enseñado bien y vamos a ver, sus líderes siempre son así ha ido duplicando bien desde que no tenía ahora me doy cuenta no tenía plata pero lo hacía eso como marketing delante de nosotros delante de sus líderes nunca ha mostrado debilidad delante de sus líderes o sea, a ponerlo en práctica yo sé que cuesta yo sé que tal vez en su corazón decía puta no tengo plata tal vez lo único que tenía pero eso estaba pagando con actitud ¿ya? y eso es lo que a mí me ha enseñado ¿qué más? haz diferente haz diferente que antes salir de tu zona de confort esto, salir de tu zona de confort a mí no me gusta asogar a la gente y a ustedes tampoco les tiene que gustar ¿ya? no me gusta mi gusto hay gente que te dice esta es zona de confort no sé, pues le debo sobrar ya todo ¿no? entonces tienes que trabajar hasta que logres realmente lo que quieres si eres diamante y ganas tal vez mejor que un profesional pero no eres libre financieramente todavía necesitas más, duplicarte más necesitas sacar más diamantes hazlo hasta que lo logres ¿ya? y eso por ejemplo yo a veces yo ya estaba cansado cuando ganaba 15 mil bolivianos 20 mil bolivianos y decía ya ganamos pero 20 mil ¿qué gana con nosotros? así y mi esposa me decía no hasta que no sobra el dinero siga tenemos que ir me jalaba de mi pie ¿no? y entonces yo también me ponía a pensar y decía si todavía no lo hemos logrado todo todavía entonces nunca no te quedes en zona de confort esa palabra hay gente que dice es que entra en zona de confort detesto yo esa palabra ¿ya? muy bien ¿qué más? todo aprendido ponlo en práctica acá ahí está lo mismo ¿ya? enseña esto hasta lograr tu éxito no pares dale todo algo que me decían y aprendió esto cuando tu bono de diamante no es tuyo todavía es de tu equipo tu bono de diamante tienes que invertirlo en tu equipo haz promociones yo sé que cuesta a un principio a mí me costaba cuando me decían me acuerdo Carlos Homero actualmente es doble diamante pero me acuerdo un día que le ha tocado pagar veinticuatro mil bolivianos al salar de UNI de su equipo él era diamante superior pero su equipo que estaba formando y muchos de ellos incluso se han ido después de eso se ha hecho veinticuatro mil bolivianos yo le he dicho de donde va a sacar tanta plata porque ni tres bonos no alcanza todavía parece pero lo ha hecho lo ha pagado lo ha invertido él decía que se joda voy a pagar yo quiero harta plata el día de mañana y se ha quedado sin plata hemos ido a salar todo hoy en día tiene esos y para entonces el señor Aspi eran los nuevistas hoy en día son diamantes superiores tipos hoy en día son de ahí le bota harto dinero pero ha sabido invertir y eso como empresarios a veces no entendemos eso porque estamos entrando en una casera empresarial y se trata de invertir lo poco que tienes a un principio tienes que invertir tiempo poco a poco vas a tener que invertir dinero les voy a dar por ejemplo les voy a enseñar no por alargarme a mí yo he hecho con muchos de mis líderes esto alguna vez he visto a uno de mis diamantes nuevos diamantes o subis su saquito bien viejo yo me he sacado le digo sacate tu saco y se los regalo le digo trae este saco nunca más vas a ver y le doy mi saco le digo te quedas con eso esa amistad me miran y me dicen gracias esa amistad nunca jamás lo van a olvidar cuando se quieran ir nunca se van a ir por eso por lo que has hecho tú por él en una ocasión vi un diamante su zapato era tan viejo le digo sacate tu zapato vendemelo hagas de dinero le di me dio su zapato y yo le di mis zapatos quédate con mis zapatos y yo me vine con zapatos viejos a mi casa me fui ya ese diamante hoy en día es bien poderoso ya en punata tú crees que eh tú crees que digamos es 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 costoso hacer eso no es un hábito que nosotros a veces no lo estamos haciendo con nuestros líderes no pienses pero digamos con estrella si lo vas a hacer y si por ahí se muere puta mi zapato va a perder no lo pienses así hazlo de corazón si se va y nunca más viene que se yo que se joda pues pero tú has dado lo mejor de ti tú has dado lo mejor de ti ya entonces no sé hagan siempre eso una vez escuché de Mabel Mabel no está en mi línea pero una vez escuché a no sé quién no sé quién le he escuchado decir Mabel nos ha dado su sopa felicidades por lo que has hecho porque si lo estás haciendo de corazón Dios está viendo tal vez ese no se va a hacer diamante pero si tú has hecho de con corazón otro va a parecer que urgentemente va a ser triple bajo tu código porque lo estás haciendo de pero si lo estás haciendo calculando que se yo no así no funciona el negocio ya muy bien vamos a ir avanzando maletas maletas con las que no debes cargar problemas de los demás esto yo estoy enseñando para que se enseñen tal vez no para ustedes sino para que dupliquen porque a un principio los socios ustedes ya saben vienen nace su pelo se pierde esta cosa la excusa te vienen con toda clase de problemas vienen o no y hay que enseñarle a dejar todas las cosas no tu pasado opiniones las opiniones ya porque no sé todo el mundo se opone a que tú puedas emprender no sé por qué esta fórmula de empresa pero cuando tus socios inician y tú mismo debes ver cuando has iniciado esto nadie te ha apoyado nadie te ha aplaudido y cuando ya comienzas a ganar mucho dinero te miran como suertudo así ya no sé por qué de ellos debería ser hace vez no porque en mi caso yo sí lo aplaudía porque he conocido esto y wow que chalas y me emocionaba pero a todo el mundo todo el mundo veía que tenía envidia ya entonces tienes que tienes que hacer lo siguiente cuando tengas tus socios tienes que hacerles saber que nadie le va a apoyar que hacerse empresario hacerse rico es opcional pero se puede lograr ya porque a veces esperamos que que su familia esté apoyando y a veces no funciona así no el que dirán y todo eso muy bien vamos crecer y seguir creciendo persiste ya enseñar impulsar a nuestros equipos a que puedan seguir creciendo a un principio eres un gusano no ve que tu voz es de café te estás quejando con una voz de café tu equipo así viene o no una voz de café se queja 30 puntos ay como si hubieran hecho una inversión fatal eres así pero un día vas a volar así y cuando vueles así yo antes pensaba esto miren quiero decirles esto si pero no debió palpar lo mismo cuando empiezas a volar así prepárate más porque la envidia va a llegar te van a querer tumbar cuando estés así cuando estás aquí te joden te joden te joden con palabras pero cuando vuelas te quieren tumbar de todo lado ya prepárate aquí y aquí porque después de todo lado te van que tumbar pero un día vas a volar y lo lindo de DXN es que cuando vuelas vuelas para siempre ya vas a poder trascender a tus demás a tus hijos no vas a volar solamente tú vas a poder heredar a tus hijos yo conozco mucha gente a veces más antes no cuando subía taxi me decían yo en su tiempo era gerente de tal banco y que ha pasado no pues me han votado ya de mayor ahora de taxi me estoy trabajando o sea no vuelan para siempre es temporal pero en DXN tu esfuerzo es para siempre no una vez vas a ir a Malasia vas a ir a Malasia hasta que te canses y al año vamos a ir a Malasia o no claro que tenemos que ir ya pero si tú eres nuevo diamante te aseguro que no vas a poder ir porque a veces nos nos autoengañamos queremos volar así y nos estamos nos estamos engañando en gusano todavía porque si eres diamante los T6 no te alcanzan tendrías que ser malabares por eso es bien importante a partir de diamante superior ya se alcanza ¿no? casi automáticamente es de diamante superior de doble para tres personas creo que cuatro personas ajá pero si de diamante tú estás pensando viajar por el mundo no es así todavía por eso es que no te quedes en diamante ya llega diamante ¿no? no ahora hazlo José mira hagas a tu lista es todo esto por volar hagas a tu lista yo sé que todos tenemos la lista mentalmente y tienes tus estrellas quienes van a avanzar hagas a cuatro solo cuatro ¿no? a veces decimos ah vas a embajador Corona no eso por joda vas a crecer ahí primero busca tu libertad financiera hagas a cuatro con los cuales crece ya cuatro con los cuales vas a crecer cuando sean diamantes después tu casera va a ser ya por gusto no mas ya porque el dinero te va a sobrar pero de ahí vas a crecer por gusto si quieres llegar a embajador Corona pero a un principio a veces porque hacen cien puntos ahí en nuestras líneas estamos felices pero no estamos viendo su crecimiento por eso tienes que poner promociones digamos si ella va a ser diamante o no si o no hasta cuándo fecha fecha una fecha digamos octubre digamos que resumí estamos en julio ¿no? julio, agosto y octubre mucho tiempo caray hasta agosto te máximo octubre ¿qué va a hacer? ¿vas a dormir o qué? no, mucho tiempo ya miren, les digo mucho tiempo eso porque a veces nos autoengañamos nos ponemos muy largo queremos volar pero nos ponemos muy largo las metas nosotros hemos estado diamante en un día éramos agentes estrellas en tres meses comiendo, comiendo, comiendo y enseñando a comer éramos zubis porque eso se había duplicado y éramos zubis en cinco meses y así se estaba estábamos así no teníamos metas nunca me habían puesto metas pero el último día del 31 de no sé si era 30 31 de octubre en la mañanita me llama y me dice Mauricio hoy día tienes que ser diamante yo digo pero me faltan tres hoy día es le dije dame hasta diciembre no yo pensé que él no más me estaba diciendo pues entonces me dice no, es hasta hoy día no más a la miércoles no es hasta diciembre todo es hasta diciembre año nuevo y todo no, es de XN a nivel mundial es hasta octubre hasta mañana entonces no, hasta hoy día es le aviso a mi esposa y hemos visto hemos desempolvado quiénes son esos tres tres que nos faltaban así muertos los tres caray entonces ese día hemos ido y hemos comenzado a pedir a los a nuestros prospectos que más o menos nos habían escuchado una vez que te he hablado tres cinco mil setecientos tu hija también igual va a entrar hoy día se cierra no hay más así y hemos sacado dinero en bolsa negra y hemos acomodado aquí, 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 aquí y ese día once de la noche estábamos esperando los tres estrellas doce de la noche éramos diamantes o sea en un día entonces si queremos volar queremos lograr esos esos éxitos no te puedes dormir ya si queremos ir a Malasia no podemos dejar que que porque nuestros socios yo sé que te van a decir me voy a hacer diamantes de aquí al dos mil cincuenta y si tú sí, sí, qué bien no tienes que ponerles ponerles zetos calificados hacer calificaciones personales eres empresario independiente te voy a dar ejemplo digamos ZBK tienes tres líneas y tú ves tu cheque y analizas haces números, cuentas y dices mira, si al otro mes te sacas estrellas pues vamos a ir a un hotel allá en Vietunari sin avisarle a los otros tú ya y de aquí a dos a tres meses ZBK diamante superior va a salir ¿qué está haciendo ZBK? qué cosa ha hecho ¿no? entonces más o menos esas cositas tienes que saber hacer tú como diamante no tienes que esperar del centro que el centro nos dé viaje a chapar y voy a meterlo así no, tienes que olvidarte ya de ti ¿estamos? tienes que pensar en tu equipo y un día vamos a volar así tu vida no mejorará por casualidad mejorará por el cambio ya mucha gente está esperando a que mucha gente está esperando a que no sé, suerte que aparece un diamante por suerte así esos tres años el señor Mauricio muchas veces me iba a chapar sin dinero me decían Mauricio estoy reuniendo gente aquí y yo me iba con mi saco desde aquí pero sin plata iba a dar una charla así de un grupito miraba y les hablaba le he dado todo esos tres años le hemos dado todo mi esposa se quedaba porque no había plata se quedaba en mi casa llorando quería ir conmigo también pero no había plata ya pero hoy en día hemos logrado mucho éxito ya hablamos de dinero y eso quiero que logre cada uno de ustedes pero eso no va a ser fácil eso es bien complicado ya muchas veces tus familias te van a decir ah estás abandonando a tu familia que esto que aquello de todo pero igual no tienes que esperar la suerte si no cambia lo que está haciendo hoy todos sus mañanas se verán como ayer lo dice Jim Rohn mira uno de los meros meros que ha enseñado a hacer redes ¿no? entonces si estás dejando que pase el tiempo así te vas a quedar diamante durante mucho tiempo y ese no es el plan si han visto el plan de marketing de DXN desde agente estrella hasta embajador de corona ¿cuántos pines son? harto ¿no ves? y tú te estás quedando en diamante estás pataleando en diamante esperando que tus estrellas hagan 100 puntos ya porque cuando haces crecer tus dedos un día no tienes que sogar a nadie en esas líneas de por si aparece el primer día aparecen 100 puntos quién sabés habrá hecho en cada línea ya pero cuando si no haces eso estás dependiendo nada más de tus estrellas pucha el 30 estás esperando así ay que hagan me falta un 100 puntos que haga para que para que lleguen a 2000 de GPBs así estás así cruzando los dedos ¿no? entonces no esperes eso vamos un líder no te dice lo que tienes que hacer te enseña cómo se hace te estoy enseñando desde el ejemplo que nosotros hemos hecho ya y y gracias ha sido todo a un inicio a que me dijeron señor Mauricio usted que es de provincia usted puede tener éxito su apellido puede llevar a altos cosas ya y a mi edad yo pensaba ya estoy ya acabado ya estoy entrando a la tercera edad así todavía pensaba yo y no había sido así decían tenemos que florecer ya y hemos podido lograr y hoy en día les puedo enseñar ¿está bien? ¿está bien? muy bien no te eslindas a la primera si fallaste hoy no importa mañana inténtalo de nuevo una y otra vez una ya ya y esto tiene que estar en tu en todo lado no sé en tu cuarto yo puedo yo quiero yo voy a lograrlo ya y como les he dicho tal vez no es para ti esto pero es para tu equipo es para tus agentes estrellas y sobre todo ¿para quiénes es esto? para los jovencitos porque los mayores los mayores nunca van a dejar de XN ya han pisado la vida pero los jóvenes ven que en no sé dónde en qué grupito están haciendo fiesta y se quieren ir así se olvidan de todo lo que han aprendido cuando tiene tienes equipos jóvenes medio torombolos son los jóvenes ya no han todavía no se han calcado como deberían calcarse y donde escuchan bum bum se van no más no así y se olvidan de eso de yo quiero yo puedo eso se olvidan ya entonces es para ellos que esto tienes que constantemente aplicarlo todo empieza con una decisión ya tu vida no mejorará por casualidad mejorará por el cambio ya otra cosa que yo he aprendido por ejemplo por ejemplo sacaba muchos me preguntan por qué han crecido así harto creo que crecen así con marketing por ejemplo en mi caso yo os voy a decir lo siguiente cuando yo vi a don Ciprián mostrando su casa de antes caéndose yo para entonces era nuevito diamante mi casa seguía ahí de adobito no tenía auto no tenía auto pero mi sueño era yo tener mi coche un par de coches que se yo y tener mi casa de lujo y que mis socios tengan lo mismo para impasar a más gente para ir en caravana hoy en día hemos logrado todo eso haz un esfuerzo ya yo les digo si te vas a comprar un coche no te compres un auto chino o no sé un trufi un taxi cómprate algo grande ya porque miren muchos líderes también hemos matado esto cuando llegábamos digamos a pie no más empresario y no tiene auto te miran pero cuando llegas con tu coche te preguntan y no te preguntan casi nada qué hay que hacer directo te preguntan eso sí qué hay que hacer ya entonces tienes que ya no más ponerte en acción ya y en mi caso hemos hecho eso y gracias a eso se ha comenzado a duplicar fatalmente nuestro equipo y y y y y y y